Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a otro video, espero en un buen momento, ok, ahora si, bienvenidos de nuevo a otro Black Ops 1, otro video de Black Ops 1, solamente porque no, he estado viendo muchos videos últimamente y me he dado cuenta sobre lo mal que está hoy en día Call of Duty, en si me siento decepcionado, no, no decepcionado, me siento, no sé, me siento triste porque todo es, todo son malas noticias, todo está muy mal dentro del mundo de Call of Duty, al menos he estado viendo, bueno yo sigo mucho, mucho contenido, creador de contenido de noticias en inglés principalmente, porque siempre salen las noticias en primero en inglés por algún motivo, pero, yeah, o sea, hay muchas cosas por las cuales a mi me gusta jugar Call of Duty principalmente porque es un juego algo competitivo hoy en día, está bien, no me importa, pero la otra parte es que ya metieron Modern Warfare 3 al Game Pass, eso es genial, no me malentiendan, pero a ver, vamos a ver si podemos, oh, ok, no, oh, fuck, I'm dead, no, 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 todavía no, alright, espera, creo que hay uno en la ventana, vamos a ver, lo puedo ver a través de esta ventana, si es que ustedes no saben este truco, ahora lo saben, oh, va con, va con 74U, espera, espera, y va con Ghost, si, vale, menos mal, perfecto, he estado viendo muchas malas noticias sobre Call of Duty últimamente, la verdad, es genial que hayan metido Modern Warfare 3, bueno, el nuevo, que es basura específicamente, en Game Pass, pero, no lo sé, no es suficiente, no creo que sea suficiente hoy en día para satisfacer a la demanda de este tipo de gente, es decir, todo es mucho más, no mucho más campy, el hecho de que la gente tiende a campear muchísimo más en las casas y cosas así, en las casas, campear, no, hacer trampa, mejor dicho, ¿por qué estoy diciendo campear? dije campear porque yo estaba a punto de campear, qué ridículo, ok, ah, no sé si, principalmente es porque hay mucho más tramposo hoy en día en las lobbies, no solamente, no solamente en los antiguos, bueno, que en los antiguos ya ni te cuento cómo está, pero, ah, uh, alright, alright, no pasa nada, tengo Blackbird, vamos a llamarlo justo ahora, uh, qué buena partida, va yendo bien, eh, va yendo bastante bien, me gusta cómo está yendo esta partida, ok, hay dos arriba, uno abajo me parece, sí, dos abajo, ok, aquí vamos, oh, fuck, este, oh, oh, vamos a entrar, no vienen, garage, holy shit, estoy, ok, no estoy muerto, todavía no, todavía no, hay uno en el garage, de hecho, me están, me están campeando, me están buscando, muy mal, bro, oye, ya, muere, holy shit, bro, lo que estoy sufriendo para sacar estos dogies, ok, ok, justo a tiempo, son que los dogies, no pasa nada, no pasa nada, oh, me están intentando nadar con noob tubes, ¿está muerto? sí, está muerto, ok, no pasa nada, venga, vamos ya, todo está bien, oh, de repente los teammates se pusieron las pilas y todos empezaron a matar como malditos psicópatas, malditos psicópatas, este me mató, nos hizo una, se hizo un quadfit, un, no sé lo que se hizo, pero, es fantástico, oh, yeah, Call of Duty va de mal en peor, sinceramente, no sé qué va a pasar después, es, el único motivo por el cual sigo subiendo videos a YouTube, principalmente es, porque, bueno, estos Call of Duty, bueno, principalmente Black Eps 1, está, bueno, arreglaron el matchmaking y todo eso, sinceramente, si no fuera por eso, yo ya hubiera abandonado el canal hace muchísimo tiempo, yo creo que desde el año pasado yo lo hubiera abandonado, pero el hecho de que Microsoft arreglo este pequeño problema, que era muy sencillo de resolver, ¿cuántos Z habrán tomado? no sé, una hora, dos horas sin resolverlo, el hecho, el punto aquí es que estoy empezando a pensar sobre cambiar un poco el contenido en el canal, es decir, sí, me gusta jugar Black Eps 1, me gusta sacar yogis, me gusta sacar Black Eps y cosas así, pero, no sé, siento que hoy en día ese contenido no es tan relevante, es decir, ya no es 2012, ya no es 2013, este contenido siento que ya murió hace mucho tiempo, llegué muy tarde a YouTube, desgraciadamente, yo creo que si hubiese empezado un poco antes, incluso en el 2017, si hubiese empezado en el 2017, hoy sería muy distinto, pero desgraciadamente llegué tarde, no me malentiendan, no piensen que hago esto simplemente por, bueno, en parte sí lo hago, en parte sí lo hago por las views, el problema aquí es que también, no sé, quiero que valga la pena lo que hago, no solamente subir partidas y ya, porque además que nada la gente no lo ve, ya no tanto lo ve, ya no lo ve, siendo sinceros, ya casi nadie ve este tipo de contenido y lo entiendo, nadie quiere ver, antes era muy relevante, es decir, no sé, sacar un 24-3 como lo estoy diciendo justo ahora, doble BlackBerry y cosas así, doble over B-SAT en Black Eps 2, QE y cosas así, pero ya no, ya no, no sé, creo que hoy en día llama más la atención, llamaría más la atención una polémica en Call of Duty, como un canal de noticias o algo así, sobre lo que sucede en el mundo de Call of Duty, que incluso el mismo Call of Duty en sí mismo, pero bueno, es un tema que voy a, bueno, voy a seguir hablándolo, ¿por qué no?, voy a esperar a la siguiente partida, entonces, el hecho de que ya la gente no ve tanto las partidas, o sea, es decir, un gameplay comentado 2.0, como lo estoy diciendo yo, o Facecam, como sea que lo quieras llamar, ya no lo ve tanta gente y es algo que me pone un poco triste, no te voy a, no voy a mentir, porque era algo que a mí, no sé, desde que tenía como 16 o 15 años tenía mucha ilusión de hacer y nunca lo hice porque, bueno, vivía en otras circunstancias y cosas así, sinceramente, si hubiera sido por mí, hubiera empezado desde que tenía como 15 años, 14, hoy en día tengo 24 y la verdad, no sé, es algo que realmente me desmotiva a veces, a veces me desmotiva, a veces ya no me dan ganas de jugar Call of Duty, en general, no solamente Black Eps 1, ya no me dan ganas de jugar ningún Call of Duty, últimamente, aparte de Call of Duty, y es algo que también he estado pensando mucho últimamente, me dan por volver a subir como podcast, jugando cualquier cosa, incluso Black Eps 3 Zombies, o cualquier otro juego, no tienen que ser como tal Call of Duty, cualquier otro juego, y simplemente hablar, 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 creo que a mí se me da muy bien hablar, sacar tema de conversación y cositas así, bueno, es lo que me ha dicho la gente en la vida real, bueno, ajá, en la vida personal, en la vida real, que a mí se me da muy bien hablar, platicar, y sí, a mí me gusta mucho platicar, es algo que a mí me gustaría hacer, sacar diferentes temas de conversación, mientras estoy, no sé, incluso grabando un gameplay, como justo ahora lo estoy haciendo, y no sé qué voy a usar, quizás, no sé qué voy a usar, la verdad, voy a usar Ghostscript, la verdad, es algo que he estado pensando mucho, he estado pensando muchísimo, volver a subir como una especie de podcast, en el que estoy hablando nada más, mientras hay algo de fondo, obviamente me gustaría grabarlo, o sea, grabar todo en vivo, todo, 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 no solamente el gameplay, para después hablar algo encima del gameplay, es algo que no me gusta hacer, porque me da más pereza, me da más pereza, porque hay que grabar dos veces, y no, no quiero hacer eso, quiero hacerlo todo de una sola vez, y así como, así como justo ahora, no solamente en español, también me gustaría hacerlo en inglés, principalmente también en español, porque obviamente voy a saber, voy a saber más temas de conversación en español, porque es mi lengua nativa, no me malentienden, en inglés también podría hacerlo, pero se me va a facilitar muchísimo más hablando en español, porque, por lo que les estoy diciendo, porque es mi lengua nativa, ustedes a veces me ven normal, no lo sé, comentando un video en español, en inglés, perdón, y cosas así, pero, me tomó un rato, me tomó un rato aprender, más que nada me tomó un buen rato aprender, porque, lo que hacía era ver a otros creadores de contenido, y también aprendí mucho vocabulario, tuve que aprender mucho vocabulario, para no sonar tan repetitivo, incluso hoy en día siento que sueno muy, sueno muy repetitivo, siento que me escucho muy repetitivo, mejor dicho, cuando estoy comentando un gameplay en inglés, no lo sé, quizás la gente que hable ambos idiomas en el canal también, me podrá dar su opinión, pero mi punto de vista muy personal, y no es porque sea modesto, o cosas así, siento que sí suena muy repetitivo en inglés, es decir, me cuesta trabajo sacar nuevas palabras, pero porque no las sé, o simplemente no se me ocurre en el momento, de que mi cabeza está enfocada en el juego y así, entonces, como que no me da tiempo, no me da, sí, no me da tiempo, simplemente no puedo concentrarme por ahora al hacer live commentary en inglés, porque no es mi lengua nativa, y quizás, si supiera un poco de más vocabulario, quizás sería un poco más sencillo, desgraciadamente es algo que no es, estoy un poco confundido, ¿por qué estos están jugando así? Este tiene PS3 en su cliente, es fantástico, viene de PS3, me encanta eso, me encanta el hecho de ver muchísimos jugadores de la otra consola, de PS3 principalmente, en Xbox 360, porque saben que es la mejor opción justo ahora, y no es porque yo sea un fanboy de Xbox, ni mucho menos, es porque, sinceramente, Xbox lo está haciendo muy bien con los antiguos Call of Duty, bueno, obviamente lo vendió, digo, compró, ok, oh my god, espera, ese déjalo ahí, no voy a intentarlo, ese déjalo allí, a ver, a la conmocionadora, o lo que sea que sea esto, hola, no quiero pasar, porque si paso me va a matar, ok, es un milagro, de hecho, que nadie me haya matado por detrás, oh, no me mates, hijo, ¿qué, qué, 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 por qué tengo esto, en qué momento lo recogí y me di cuenta, ok, 10 a 1, bro, oh, por Dios, ok, voy a recargar esto tranquilamente, ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, no sé ni dónde están justo ahora, pero este hombre que va 16 a 1 me está, me está impresionando, es muy, muy rara la vez en la que alguien saca una racha muy alta, muy rara la vez hoy en día, normalmente la gente te spamea con spy planes y cosas así, pero bueno, a lo que iba es que sí, me encantaría hacer eso, me encantaría volver a los podcasts, jugar Black Ops 3, o cualquier otro juego, como dije, no precisamente Call of Duty y hablar, hablar, sacar un tema de conversación que dure, no sé, una hora, una hora y media al podcast o de lo que sea, de lo que quisiera platicar, hablar, porque hasta incluso yo me siento, yo me siento muy cómodo hablándole hoy en día a la cámara, no tal cual a la cámara, bueno, sí, a la cámara, tengo una cámara enfrente de mí que es mi teléfono, pero yo sé el hecho de que alguien va a ver esto me hace sentir cómodo, el hecho de que no estoy hablando en vano, alguien lo va a ver en algún punto de la vida de internet, así sea nada más 10, 20, o hoy en día que es que el promedio de View Sunset unas 200, 300, ya en el mejor de los casos 2000 personas, eso me hace sentir realmente muy bien, 21 a 1 no lo puedo creer, no lo puedo creer, ok, pero sí, voy a jugar una más, ni siquiera voy a cortar el vídeo, voy a seguir hablando, háganme saber en los comentarios, de hecho, si a ustedes les gustaría ver este tipo de live commentary, más que nada, porque, espera, creo que está un poco oscuro, no sé si esté muy oscuro, pero bueno, no sé si a ustedes les gustaría ver este tipo de live commentary, mientras estoy grabando cualquier otro juego y cosas así, porque, no sé, en español podría funcionar, he visto que hay mucha gente también en español en el canal, lo cual me hace muy feliz y me llena de, me llena algo de ilusión saber que podría combinar quizás ambos idiomas, mientras, en el canal, pero ni siquiera sé si debería ser mejor otro, otro canal en español y dejar este, el canal principal en inglés, sinceramente es algo que todavía no sé y no, no, no sabría definirlo todavía, pero me gustaría que así fuera, porque hacer otro canal, volver a iniciar de cero, es algo que no quiero hacer, sinceramente, este tiene, ok, tiene 236, es un buen jugador, entonces, háganme saber en los comentarios si realmente les gustaría ver algo así, ver un video, un video de una hora, una hora y media, como, creo que nada más lo hice como tres o cuatro veces, ni siquiera lo hice tantas veces, hace como dos años, jugaba nada más Black Ops 3 Zombies, bueno, Call of Duty Zombies en general, no solamente Black Ops 3, y, sinceramente, lo pasaba muy bien, lo pasaba muy bien, el hecho de nada más estar jugando, bueno, bueno, Call of Duty Zombies no es, no es la gran cosa, es decir, nada más tienes que sobrevivir y ya, pero, ¿quién no sabe sobrevivir en Call of Duty Zombies hoy en día? Es decir, cualquiera sabe, sabe jugar Call of Duty Zombies, nada más con que haya sabido aprenderse los mapas, unos cuantos mapas, como Kino y cosas así, no es gran cosa, yo creo, hoy en día, al menos en 2024, y si es que no sabes, vamos, te buscas una guía y ya está, pero sí, bueno, volviendo al tema principal, Call of Duty hoy en día me tiene un poco, un poco triste, sin ilusión, es decir, no estoy emocionado para nada, para Black Ops 6, sí, se ve bien, sí, se ve prometedor, pero no es algo que me, no sé, no es algo que me llene de hype, como cuando, como cuando salió Black Ops 2, Black Ops 1, y cosas así, cuando estaba Black Ops 1 en su pleno apogeo, ahí sí, ahí sí me emocionaba, ahí sí jugaba, y ahí sí viciaba como un maldito cerdo, oh, por Dios, está atrás, ok, go, sabía que eso iba a pasar, y lo maté aún así con la granada, fantastic, pero sí, sí, es algo que tengo pensado hacer, hay muchos juegos single player también, para el contenido en español, obviamente, que me gustaría traer como, incluso podría entrar con la filosofía del canal, que es, nada más contenido OG, o muy, muy clásico, digámoslo así, como lo podría ser Bioshock, a mí me encanta Bioshock, he jugado Bioshock y, la verdad, me encanta Bioshock, de hecho, tengo el tatuaje de Jack, el tatuaje del, bueno, y creo que ya se los enseñé, si no mal recuerdo, pero tengo el tatuaje del, del, del protagonista, y me encanta Bioshock, de verdad, me encanta, me chifla muchísimo, me encanta, me gusta mucho jugar Bioshock, no he jugado a Infinite, a Bioshock Infinite, creo que así se llama, ¿no? El tercer juego de Bioshock que salió, ese no lo he jugado para nada, no lo voy a mentir, no me llamó la atención, no lo he jugado, quizás nunca lo juegue, quizás algún día le, de la oportunidad, creo que uno viene por acá, yep, no, 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 uff, ok, 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 no está mal, no está mal, gracias a Dios no me vio maldita sea Second Chains, ¿está muerto? Sí, ya está muerto, ok, es algo que tengo pensado hacer, quizás lo haga en un futuro, me van a matar, me van a matar, vamos, pasa, ¿qué pasa? ¿qué pasa, hijo? Pasa, pasa, eres un cerdo, eres un cerdo, ok, voy a dejar que salga por el túnel y lo voy a, lo voy a matar, oh my God, espera, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, atrápalo, there we go, ok, ok, están saliendo muy bien las partidas, eh, 10, digo, 3 partidas buenas seguidas, no es algo, no es algo precisamente fácil, no es algo que me salga al primer intento, ¿saben? Normalmente tengo que cortar, normalmente tengo que jugar unas 4 o 5 después de que sale una buena y volver a grabar o normalmente me tengo que deshacer de unas, normalmente me tengo que deshacer de unas 3 partidas después de que grabo una buena o 4 y ya después sale otra buena partida, pero esta vez están saliendo muy bien las partidas, no sé por qué, quizás es porque estoy relajado, quizás es porque estoy, no lo sé, no lo sé, pero están jugando un poco raro, ¿no creen? Ok, Cupidito ya no me, está simpatizando mucho como está jugando, está, está muriendo mucho, pero ya, en fin, ese es el punto, eso es lo que quiero hacer con el canal, me gustaría seguirlo haciendo porque de verdad hay gente, muy poquita, hay muy poquita gente todavía que ve uno que otro video en español, pero lo que me sorprende es que la comunidad hispanoamericana, hispanohablante, mejor dicho, no hispanoamericana, precisamente hispanohablante, es a veces más activa que la comunidad angloparlante y es algo que no me preocupa, al contrario, me sorprende muchísimo porque el canal está hecho, el lenguaje principal o mejor dicho, los videos los hago todo en inglés, esa fue la idea desde que inicié el canal, hacer todos los videos en inglés y por algún motivo, cuando un motivo random comencé a subir videos en español, tenían más engagement a veces que los videos en inglés, es como de what, no tenía, no tenía mucho sentido, no me hacía mucho sentido, pero, pero funciona, así que háganmelo saber, de verdad, me encantaría saber si le gustaría hacer, ¿por qué estoy haciendo tanto hit market? ¿Os parece una doble? Sí, es una doble, ok, ok, vamos, ve, ok, hay uno, hay muchos de hecho, hay muchos, hay uno aquí, oh, no, 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 atrápalo, uno, dos, catch a nade, oh, crap, podría obtener otro, ok, está muerto, ok, entonces que me maten, está, no, what the freak was that, dog, oh, shit, alright, 19 and 5, digo, 19 a 5, maldita sed, normalmente se me olvida, a veces lo olvido, es que ya es la costumbre, van a decir, no que no, no que no sabía, sí sé, el problema es que tengo como que ya esas palabritas grabadas en mi cabeza, que tengo que decir en automático cada que pasa X situación, y es como que lo digo sin pensarlo, espera, hay otro, ah, sí, sí que había otro, atrápalo, ok, voy a recargar el arma, porque, oh, nada mal, nada mal para ser una granada mal aventada, espera, seguramente hay uno esperando en la ventana, seguramente, sí, seguro hay, uno en la ventana, oh, ok, no sé si después de matarlo se le va el Dead Machine, no, pero este está con el Olimpia, es un animal, es un animal en el buen sentido de la palabra, es una bestia, a ver, hay muchos ahí atrás, atrápalo, atrapa otro de estos, holy shoot, espera, oh my god, hágamelo saber, si realmente este video tiene mucho engagement, tiene, tiene muchos comentarios principalmente, tiene muchos comentarios en español, les prometo que el siguiente video en español va a ser un video largo, un video largo comentando cualquier cosa, no precisamente sobre un tema, bueno, sí, no precisamente sobre el gameplay, sino, sino, como una especie de podcast, empiezo a crear un tema de conversación, ustedes me hacen saber lo que piensan abajo en los comentarios, jugando cualquier cosa, incluso Black Ops Zombies, y cositas así, eso me encantaría, eso estaría, eso estaría padre, 24-5, no está mal, incluso Black Ops 1 Multiplayer, si ustedes quieren, no les prometo que salga todo bien, no, no les prometo que vayan, que 4-5 como ahora, o 25-5 como ahora, pero voy a hacer lo mejor posible para que esas partidas salgan bien, de verdad, voy a hacer lo mejor posible, en fin, espero que les haya gustado el video, háganme saber en los comentarios, si realmente quieren ver ese tipo de contenido aquí en el canal, eso me, no sé, me gustaría hacerlo, como les dije, me gustaría hacerlo, es algo que me divertía mucho hacerlo hace unos 2 o 3 años, y ya, eso es todo, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima, chao.